Música 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 La caravana empezó en la zona norte, pasamos por la avenida Madero, luego tomamos el boulevard Agua Caliente y de ahí nos dirigimos hasta las 5 y 10, de ahí dimos cuenta rumbo a la central camionera hasta llegar al automar. Música Música Y ahora hicimos un recorrido en el centro de los bomberos, centro de Tijuana, a llegar a Sport Toys para recolectar víveres, juguetes para la casa hogar que estamos tratando de apoyar. Música 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 Música